Atención porque estamos haciendo un mega sorteo de un iPhone XS Max de 256GB Y miren, nuevo, lo acabamos de comprar nuevo y es solo para ustedes Para participar tenéis que estar suscriptos a mi canal y al canal de Yao Cabrera Si estáis participando, dejando vuestro like y estando suscritos al canal suyo y al mío El iPhone se va a sortear en las próximas 48 horas, así que vos que estás ahí, suscríbete al canal de XS y suscríbete a mi canal Van a estar todos en la descripción Así que corriendo rapidísimo, ¡Chao! ¡Miren el 8! ¿What the fuck? ¿Cómo ha hecho? ¡Eh! ¡Eh! ¡No, amigo! Ponemos a él delante y le tenemos una trampa, ¿entendés? Pero si se fue con el coche, le va a vender por ahí Ni tropecé ¡No! ¿Tú sabes lo que es esto? Si quieres recuperar tu coche, tienes que venir a buscarlo Es que mira en el suelo De aquí viene gente siempre, a ver, no siempre a explorar Chicos, no podéis ver dónde estamos, estamos en un sitio abandonado, súper lejos de casa, como a 600 kilómetros y no sabemos ni qué estamos haciendo aquí Si queréis ver cómo seguimos al payaso Porque el payaso y Iron Man, o sea, el primer payaso y el Iron Man, o sea, mi gemelo, están aliados y tenemos la prueba de ello Si queréis ver la del siguiente vídeo, tenemos que llegar en este a 150.000 likes y todo el mundo se tiene que suscribir Así que suscríbete, deja tu like y vas a ver lo que va a pasar porque es increíble ¡Vamos a ver el vídeo! Y chicos, vamos a pasar ahora con la ronda de saludos Ya sabéis que si dejáis vuestro like y os suscribís al canal y me seguís en Instagram, que está aquí Os voy a saludar en el siguiente vídeo, ¿vale? Es muy sencillo Si queréis un saludo, suscribiros, dejad vuestro like y seguidme en Instagram Con eso, ya os voy a saludar Así que bueno, el primer saludo va para... El siguiente va para... El siguiente va para... El siguiente va para... Y el último saludo, pero no menos importante, va para... Así que estos son los 4 saludos de hoy Si queréis saber el siguiente vídeo, lo dicho Deja tu like y suscríbete, sígueme en Instagram Y te vas a ayudar Así que dicho esto, vamos a ver el vídeo Y bienvenidos a un nuevo video Y chicos, no os vais a creer ¿Dónde estamos? Tengo un miedo en el cuerpo Si os acordáis, en el vídeo anterior Estuvimos presidiendo a Iron Man Incluso le pusimos un localizador Entonces le seguimos hasta aquí O sea, estamos en la maldita playa Un poco por ahí Y se ve un poco Pero cuando veáis donde estamos Vais a flipar, ¿vale? Lo hemos seguido hasta aquí Con el coche de Payasin Que me está grabando ahí atrás Y básicamente hemos llegado hasta este punto Entonces, o sea, todo esto Donde estamos ahora Es un hospital de tuberculosos abandonados O sea, que ya no hay nadie Como veis está todo destrozado Y en teoría nos han dicho Que vive alguien cerca Que vigila todo esto Y que va con una escopeza O sea, que si me matan Bueno, pues muerto Y este vídeo nunca se subirá Pero si se sube Que sepáis que estoy bien Entonces, bueno No sé nada de esto Como veis hay un edificio aquí Estamos ahora en el más grande No sé por dónde buscar No sé por dónde ir Sé que Iron Man Bueno, mi genio Está allí Pero no sé ni en qué cuarto está Ni en qué sala está Porque mira, enfoque todo esto Es que es un hospital Es que es un sitio muy turbio Es que da mucho miedo Mira, vamos a mirar un poco todo por aquí ¿Y por qué hemos venido de día? Yo de noche no vengo Yo de noche no vengo Yo de noche no vengo O sea... Imposible O sea, si quiero que todo el mundo Ahora mismo Es que mirar cómo está todo Así Y levanta aquí A verla Ahí hay otro edificio O sea, es que Mirar el sitio Bueno, venir a grabar todo esto Quiero que este vídeo Llegué a mínimo A 150.000 likes Y todo el mundo Se suscriba Pero de verdad O sea, deja tu like Porque no es un vídeo normal Siempre estamos en casa Sino que estamos en un sitio Que ahora no tenemos Casi mil kilómetros de casa Y es que no sabemos nada de aquí Igual viven Gente sin casa Viven cualquier tipo de persona Entonces Vamos a hacer mucho cuidado Y por apoyarnos Dejamos el like, ¿vale? Este vídeo puede ser un poco de miedo Porque tengo miedo hasta yo Y se va a transmitir Pero bueno Ah, antes Entrando Porque no puedo acabar entrando Nosotros se me entraba una paloma Y nos hemos hecho la canción Pero bueno Sí, hemos escuchado el ruido Y vamos Vale, vamos a ir Planta por plaza A ver todo un poco Se va a hacer el mismo, ¿vale? A tirar el suelo Ya, miedo Yo estoy Cargado Imagínate que son Un clan real ¿Sabes? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Yo no tengo dinero No me lo pueden robar Ostras Y siempre Solamente durmiendo Sin techo Cuando entremos en una habitación grande Intentemos siempre ir callados Y como ahora Si vemos que no hay nadie Podemos seguir hablando Pero si no entiende que... Yo todavía sigo sin saber Yo todavía sigo sin saber Yo todavía sigo sin saber Vamos arriba, ¿vale? Sí Seguimos subiendo En esta planta no hay nada Es que la gente también da... Esto se cae, ¿verdad? Sí Es que mira los pinotes Yo subo rápido ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Llegamos A las 15.000 likes Mundo una fiesta Aquí Y aquí Un platón Con una fiesta Con todos Con todo el mundo aquí Los traeros Sí A ver si se va a caer el suelo abajo, ¿sabes? Están locos Está hundidísimo A ver si se aprezca Está un poco hundido Ya 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 Yo no sé por qué Siempre quiera fuera de casa No puede ser un sitio normal Tiene que ser un sitio abandonado, ¿sabes? Esto que sería un baño, ¿no? Supongo, no sé ¿Cómo se trata de interpretar Que sería cada sala, tío? Mi cabello Es que además está todo hecho una mierda Ahí sería, tío, con las camas y todo, ¿no? Sí Ahí estaría los viejitos Como una sala común Aquí Tomando el sol, ¿no? No Bueno, aquí poco sol Buenas de llanas de salera, tío A ver, a ver, a ver ¿Cómo viene esto? Sí, es como un satánico, ¿no? Buah, además se ve bien No se ve bien, pero mira Sí, 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 se ve, ¿eh? ¿Ves ya? Ahí vi las divertidas ¿Ves? Está azul ¿Qué es esto de aquí? Venga ¿Cuál pelas, tío? ¿Es lo que chaval? No ¿Se cayó algo? No lo creo No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Hay unas maneras tres Están en el sur Estas son pelas, tío Madre mía, chaval La gente está enferma, a ver En todo esto, recordemos que estamos buscando a una persona Que no sabemos si está en este edificio Porque hay como tres o cuatro conmigo ¿Hola? 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 Pues tampoco hagas mucho ruido, ¿eh? Puede ser que se entere que estamos aquí y nos haga una emboscada Sí, pero yo estoy preguntando por si hay más gente Ya Madre mía Este chaval ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? La ropa del hospital ¿Qué? No puede ser esto, ¿eh? La ropa del hospital Mira, todo verde Las sábanas Las... ¿Cómo se llama los médicos? Las batas Las batas Las batas verdes Pero que están aquí Mira todo esto, tío Es que no puede ser esto, ¿eh? ¡Qué maldito! ¡Uf! ¡Qué mal rollo, tío! No puedo en estas cosas, ¿eh? Mira, fallecín No te rapes, ¿eh? Tú, escúchame A ver si va a haber un cadáver aquí o algo, ¿eh? Pero ya hay que irme a borrar bien Supongo que no puede haber un cadáver ahí Más mantas Mira, un poco ahí Chaquetas Una camisa de... De una enfermera, creo Y una de ratas y dos, tío Sí, esto... ¡Uf! Mira, es ropa quemada, ¿eh? ¿Ves eso de ahí? Sí Me he quemado ropa No sé, esto... Es que mirad, mirad el suelo De aquí viene gente siempre a... A ver, no siempre a explorar Si no... Es una cosa rara ¿Te habéis visto? En el ritualcito de una llave No sé, porque hay un palo, pero... Viendo más tranquilidad Sí ¿Qué? Está lleno, tío, ¿eh? Es que... Es que huele a podrido, tío ¿Entonces lo que vas a poner? Es que no sé No Mira, mira, mira Mira todas las marcas Mira, mira, mira lo que pone ahí arriba ¿Lo ves? Sí Vamos La cocina, chaval ¿Qué? A ver, ¿qué? Aquí, aquí la cocina, la cocina Buah, es que no sé si se ve en cámara los mosquitos que hay Quieto, quieto, quieto Sí se ve ¿Lo veis? A ver Sí, ahí se flipa Mirad lo que es esto, chicos Todo esto es la cocina, ¿veis? Y eso de ahí, que no sé ni qué es Huele a podrido, tío ¿Ves? Esto hacía la despensa Ahí estarían los cajones y todo lo demás Y aquí... Madre mía, tío Pero esto sí, es que no se acaba nunca Que no se acaba nunca Alguien ahí, alguien ahí Te lo juro Te lo juro Te lo juro No sé Es que aquí igual pueden venir delincuentes también, ¿sabes? Estamos en un sitio que tienen unas personas malas O sea, nosotros le estamos grabando un vídeo, pero a ver Puede haber gente que lo... Es que no puedo, tío Es que no puedo, tío, con esto Mira, 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 mira por dónde pasas Por una pared Es que pasando por una pared Mira, que se cae Voy a... ¿Es esto? No Aquí hay la llave de habitación Esto es una habitación ¿Esto es una habitación? Sí Es pequeña, ¿eh? No estamos pensando en atención a los dibujos y a eso Pero es que ponen cada cosa también No sé Chicos, si veis algún comentario raro en las paredes o esas cosas Quiero que lo pongáis en los comentarios Aquí podían tener la gente No, 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 no O sea, dicen que en este hospital Bueno, se traban a la gente y todo Pero mira esto El por el por el por el por este lado, ¿ves? Es que me entra perfecto, mira Sí, sí, sí ¿Ves? Sí, ya ves No más, como que le falta un cacho, ¿lo ves? Que está como roto Entra más de lejos, que se vea mejor Sí Es que igual A la vez más de aquí La gente de una silla aquí Los ponen así ¿Sabes? Sí, sí, sí Madre mía ¿Qué vamos para allá? Buah, es que estas escaleras... Es que no sé, ¿no? Me da miedo todo por lo que estamos grabando Todos, ¿no? ¿Qué vamos para allá? Se ha dado un punto Madre mía Entra por aquí ¿Está grabando todo? Sí No digo esto de abajo, hombre Ah Está lleno de edificios Oh, mía ¿Se ve? Una paloma Una maldita paloma ahí Normal que hayan palomas Vale, esto sería la parte del techo Este edificio no es... Tendremos que ir a otro a buscar, ¿sabes? Guay Vamos a tardar diez horas O sea, pasamos un corto hasta que encontremos algo Y luego espérate que haya alguien Claro Que es que igual esta es una pista falsa No, pero si el localizador va aquí Mira todo esto ¡No! ¡Mira! ¡Shh! ¡He apestado! ¡He apestado! ¡He apestado! ¿Qué está haciendo, tío? ¡Eh! 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 Yo no os lo puedo explicar! Si queréis ver la continuación del vídeo Todo lo que pasa está en el primer link, segundo link y tercer link de descripción Cuando veáis los tres links vais a aparecer el vídeo completo Así que dicho esto, corre a la descripción y vamos con el vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! Sébastien ¡Eh! Síbastien ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!